Hola queridos, nuestra próxima parada era en Lima, Perú. La ciudad nos alojó con el frío y el clima nublado y todos me miraron a mí vestida de verano como a una gringa loca. Desde la época de la fundación es la pileta. ¿Pileta? Es la pileta de agua, que es la única que está, ¿cómo se llama? Conservada desde hace más o menos casi 500 años. Buenos días amigos, ya estamos en Lima, Perú, en la Plaza Mayor. Señor, esta ciudad antes se llamaba Limac por el río, que pasa cerca de estos lugares, se llamaba Río Hablador. Entonces Luis, en esta zona surgió la ciudad primeramente, la ciudad de Lima. Así es. Francisco Pizarro vino y encontró un valle muy fértil y el curaca, el líder principal, vivía en esta zona y tenía varias pirámides. Él quiso vivir aquí, él eliminó a Taulichusco e instauró toda su arquitectura española. Es ahí donde él fundó la capital del Perú. Habían las pirámides en estos lugares, todos, muy grandes. Sí, eran muy grandes. Como destruyó todo. Destruyó todo. Tú vas a ver las construcciones que tienen escaleras y está elevado, ahí es donde estaban las pirámides. Significa la dominación del imperio español al imperio inca que habitaba acá. Qué triste. Tanta civilización muy grande y muy interesante con su cultura propia, todo, todo. Correcto. Lo que sucede es que los españoles no buscaban relacionarse con otras culturas, sino buscaban obtener todo el oro posible, las riquezas. Ellos vinieron simplemente a llevarse las riquezas. Y ponieron su cultura y su religión, todo. Así es, que tiene una mezcla muy particular y por eso ahora nosotros podemos disfrutar de esa cultura, de esa mistura de culturas. Mixturas, sí, eso sí. Correcto. Pero tenían mucho más propio antes. Bastantes culturas. Teníamos culturas milenarias, ¿no? Que hasta ahora siguen conservando y tenemos las huacas, ¿no? Que ahí podemos seguir encontrando las culturas. Y en las montañas ahora vive la gente con otra cultura peruana, inca, ¿no? Sí, correcto. Sí, viven. Viven. Con otra religión no católica. Hay comunidades indígenas que mantienen hasta el día de hoy las tradiciones. Yo quería mirar. Lo puedes hacer. ¿En Cusco? ¿En Cusco? Sí, por supuesto. Vamos a Cusco mañana. Claro que sí. Esta piedra está en la memoria del rey de esta zona, señor Tauli Chusco, aquí en Mató Pizarro. Cuando conquistó la ciudad. Lima es una ciudad maravillosa. Me pareció la capital más indígena de América Latina. Puede sorprender. Acá combinan el pasado indígena con la modernidad. Y su comida, comida peruana, ceviche, arroz con pollo, ají de gallina, chifa, lomo saltado, mariscos, mucho, mucho, mucho. Está riquísima. Yo aprenderé a cocinarla en casa. Este es el río Hablador. Sí. Estamos ahora en el puente más antiguo de la ciudad de Lima, que conecta Limac y Rimac, dos ciudades. Y este es el río Hablador, que significa Limac en Quechua. Y ahora están construyendo bajo tierra el camino que lleva hasta el aeropuerto. ¿Cuándo va a funcionar este? Enero. ¿O va a funcionar ya? ¿Por qué? ¿Por qué tan? Con antelación venimos. No sé. Yo quería ir bajo tierra al... Directamente. Ya pronto va a ser inaugurado. Y esto es la zona, como Luis dijo, esta es la zona de los barrios pobres. Pero se ve muy bonito para los turistas. Y esta montaña es más alta, más alta de Lima. San Cristóbal. San Cristóbal se llama. A veces se olvida palabras... ¡Ay, mucho tráfico! ¡Uuuh! Se llama Capilla Nuestra Señora del Rosario, iglesia más pequeña del mundo del siglo XVII. Fue tu grande amor eterno. Enlazadas, hay todo de alpaca y de vicuña también. ¡Mmm! Y huele. ¡Muy bien! ¡Ah, como oveja! Sí, ese es el chuyo, mira. Este, es el gorro. ¡Oh, este es más suave! Es lo mismo. Lo mismo, alpaca. Sí, alpaca. ¡Oh! ¡Vata! Esta es la llama. ¡Lama! Es el chuyo, vamos. ¡Ay! Es verdadera. Es de... Sí, así, de su lana. Este. ¡Mmm! Este es el chuyo, mira, ve puente esta señorita, le gusta. ¡Lama! Este es el machuyo, este es el tejido a mano. ¿Tú tecno pichas? ¡Sí! Este es el chalino de alpaca. ¡Oh! Este es el chalino de alpaca. ¡Babe alpaca! Este es el chalino de alpaca. Este es el chalino de alpaca. Para el invierno de russo. Para el otoño ruso, sí. Y... Es la briga también. Y tengo un egipto también. También visitamos la biblioteca Estación de Desamparados, en el centro histórico de Lima. Excelente lugar, muy bello. Me gusta que a la gente acá le gusta leer también, como en Rusia. Esto es realmente lo que desarrolla una persona. Ahora estamos paseando por el parque de la muralla. Esta muralla es muy, muy antigua. Acá, por este río, atacaban los piratas antes. A Lima. Limac. ¿Por qué atacaban? Porque Limac tenía mucho, mucho, mucho oro. Acá vivían muchas familias... ¿Dinerados? Adinerados. Esta persona es el conquistador de estas tierras, Francisco Pizarro. Yo no olvido su nombre siempre. Pizarro. Este monumento fue en la Plaza Mayor antes, pero lo quitaron. Y nadie, nadie recuerda. Esas eran las casas de guardianes, guardianes que observaron. Claro que no puedo meter todas mis emociones de Lima en este video. Tiene tanta historia que gracias a Luis, nosotros fuimos por la noche desde el aeropuerto directamente al Museo Larco. Para no perder tiempo y aprender más. Su gastronomía es la razón por la que dejas de comer tu comida habitual en casa en Rusia y comienzas a aprender a cocinar la peruana. Después Luis nos invitó a otro museo interactivo que cuenta toda la historia peruana y tú te sientes como una parte de esta historia. Gracias por ver el video. Y claro que nos encontramos con mis amigos de Lima. Gracias queridos por la atención, por venir, por los regalos, por su amor, por todo. Les espero en Mundial ahorita y espero que nos vemos otra vez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias amigos, viven en el paraíso, lo saben. ¿Cómo se siente la energía del mar? Gourmet. Qué bonito. Por supuesto, yo quiero regresar a estos lugares. Igual que todas las ciudades de América Latina, Lima se quedó en mi alma. Gracias por la atención, amigos. Suscríbanse a mi canal. Abrazos desde Rusia. Chao.